Vamos a ver los highlights No tiene nada de retroceso, eh Va a tener un poquitín, pero se puede mantener Así que el amigo estaba Disparando a este, pero dicho, va, pues Ya le doy yo Sin miedo Aquí tenemos a varios Afuera Dos fuera Aquí otros dos, otros tres Uno Dos Ya estaba campeando Estaba justito Y tres Y cuatro ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Ajaday! ¿Se movía más? Me acabo en diez ¿Lo que se movía? Parecía una ratilla Mira, mira, mira este Mira este Mira este Hostia, ¿dónde está el pavo? Le veo el coleta A tomar por culo Aquí está campeando Lleva todo el rato campeando El capullo ¿Ahora qué, eh? Y aquí ya ha venido Todo el salseo Aquí ya ha venido Todo el salseo Este me ha empezado a bailar Ahí que no me dejaba Ni dispararle ¡Bom! Ahora ha venido el otro Todo el otro Todo el otro Y justo ahí ya me han puesto a 4 Y me ha ganado Me encanta porque se esconde detrás de un árbol y pone la cabeza Vaya viciada Dame franco, ¿eh? Me ha quedado ahí escondidito Y luego aparecí y me lo he carado Voy a lootear Dios, que locura de partida Pero recordad que también estoy en directo en YouTube, ¿vale? En Twitch y en YouTube, ¿vale? Y luego el otro estaba ahí escampeando, que no lo veía Y justo me ha girado, justo se ha subido Dice, háganse miembro, vale 2 de LSK La gente de bajazas, a tope Qué ricas bajas ¡Vamos! ¡Vamos! No, a tope ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha tocado el tío por la nube Vaya, ayer han partidas chunguísimas, malísimas y hoy... ...en las partidas Vaya, me han jodido Vaya tumbaba ese, pero el otro... ...me ha jodido, pero bien Me hacemos vuelta por ellos Y nada, el otro me ha vuelto a empotrar Vaya tumbaba este y ya al final Ya me han matado, ya Existe tremenda partida ¿Cuántas criptas he hecho? ... Vaya locura de partida, madre de Dios ¿A cenar? ¿Qué vas a cenar? ¿Qué es una pizza de atún? Madre mía, qué locura de partida Destacados del puni ¡Mamia! Y sin morir Gasolina 2S, ya más He visto ahí que estaba ahí parado y he dicho Pues voy a sacar a Frank, lo voy a meter en Frankazo Otro en AFK Ahora viene este, el Joe este, ¿no? Primera Y la segunda que vuelve a por las armas, el tío Ahí está Vamos al Black este Hostia, donde dispara ¡Pum! Se asoma por la cabeza ¡Pum! ¡Pum! Tres veces, ¿eh? Tres veces Justo la cabecita se veía ahí entre la roca ¡Venga! 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 Y me quita el MVP ¡Venga! 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 ahora soy roba kills el no roba kill cuando ya la tengo ya tío ya temblando va y lo mata la última xd tumbadioses y además hemos tomado al tumbadioses eso es lo de antes son los mismos el tigre y se cambia el personaje encima por lo que estoy viendo